Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Que saurait se faire. S'ouvrir à l'Esprit Saint. Et accepter de nouiller la dépendance. Tout lâcher. Il va tout faire. On verra demain. Les exemples. Les exemples. Comme Zachée. Quand. Il a descendu de son arbre. Il a accueilli Jésus chez lui. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous voyez? Jésus. Quand il est là. Chez toi. Il vient là. Il vient là. I empruntert. L'unätta. Il se dérã. Il vient là. Il rentre. Il vient là. Il vient là. Il vient là. No hay nada que decir. 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 ¿Qué es eso? No es la manera de decir que cambia todo. No es eso. Dile es decir. No hay nada que decir. Pero cuando Jesús entra. Él ha agido. Él viene guérir todo el hombre. Toda su historia. Même si la guérison va durar. No sé cuánto tiempo. Pero cuando Jesús entra. Él entra. Él va arranger. Él va a través de la verdad. En todo entier. No se puede decir. El proyecto de Dios. Cuando el maestro está dentro. Es el que sabe cómo va a gestionado la casa. ¿Vale? ¿Vale? ¿Vale?